Hola, mi nombre es Alba y hoy estoy súper contenta porque ya tengo aquí la nueva vitrina blanca de Ozone que pedí. La verdad que estoy súper contenta porque me ha llegado muy poco tiempo, menos de lo que esperaba. Va embarada en estas dos cajas que son relativamente pequeñas para el tamaño que tiene la vitrina, que creo que es más o menos de un metro y medio, así que sorprende el tamaño de las cajas. Pesan un poco, así que si te vís ayuda, mucho mejor. Esta vitrina la compré para ubicar en este espacio que tengo aquí, que hasta ahora no tenía vitrina y necesitaba un sitio para poner las copas, los vasos, etc. Vamos a desembalarla y os cuento un poco el montaje y todo el proceso. Y veo que todas las maderas vienen recubiertas de este plástico. Aquí tenemos las instrucciones. Primero lo que voy a hacer es separarlas por tamaño, para así no equivocarme. Esto deben ser los espejos que vienen protegidos. Estas son las planchas de atrás. Los delante tienen todos en una caja. Bueno, como veis ya tenemos las dos puertas montadas con los dos cristales. Y ahora vamos a montar lo que es la estructura de la vitrina. Venga, vamos allá. Bueno, esto ya va tomando forma. Ahora solo me queda poner los anclajes de las copas y montarlas en la estructura. ¡Tachán! Bueno, pues como veis ya tenemos montada y la verdad que ha quedado genial. Me encanta cómo queda en este rincón. Necesitaba una vitrina en el comedor y esta la verdad es que me encanta. Puedo guardar las copas, he guardado tazas y otras cosas que tenía por aquí en el comedor que necesitaba en el espacio. La verdad es que me llegó súper rápido, como ya os comenté. Y el montaje, bueno, yo os he ido explicando todo el proceso. La verdad que el único inconveniente que me encontré es que las piezas no venían marcadas. Entonces tuve que separarlas por clases y después ir identificándolas. Es el único problema que tuve a la hora del montaje. Pero una vez las organicé, el resto fue súper fácil, la verdad. Pues es perfecta para el rincón. Las medidas son exactamente las que pone en la descripción del producto. Es un blanco así como un poco brillante, ¿vale? Que le da un aspecto más sofisticado y la verdad que es genial. Me encanta. ¿A vosotros qué os parece?